Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro For Fan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro y estamos aquí en Diablo 3, estamos en la página web de Diablo 3 de Blizzard y tenemos parche. Estamos a 22 de abril y tenemos parche con cambios, principalmente nerfeos. Vamos a echarle un vistazo rápido, gente, porque la verdad que me ha sorprendido un poco, pero... A ver, en realidad lo esperaba. Vamos a ello, que no me quiero alargar mucho más. Como siempre, las notas de parche ascendéis en la descripción, está en inglés, de momento no las han traducido al castellano. Si bajamos, la parte en rojo es la que han cambiado en el último parche. No voy a explicar todas las notas de parche, esto ya lo hice en otro vídeo, voy a explicar solo los cambios que han realizado. En primer lugar, han hecho cambios a Tormento 14, 15 y 16, parece ser que la dificultad de 14, 15 y 16 no estaba bien ajustada. De hecho, yo tenía la sensación de que en Tormento 16 la dificultad como que era muy alta, me metía con cosas con las que yo me ruséaba al GR75 y me costaba. Entonces parece ser que lo han ajustado. Lo que dicen es que ahora va a ser más similar entre Tormento 14 y Falla 65, entre 15 y 70 y entre 16 y 75. Si tenemos un personaje capaz de rushear con facilidad al Tormento 75, pues en principio vamos a tener exactamente el mismo comportamiento de Tormento 16 con GR75. Hasta ahí bien. Luego dice también que las recompensas de las máquinas infernales, los órganos y las piedras de Falla Superior se han ajustado. Improved quiere decir mejorado. Entonces tenemos, esto es Death of Resources, Diablo Death of Resources, aquí se habla del drop ratio y todo. Aquí teníamos lo que era hasta ahora Tormento 13, teníamos tanto la equivalencia de las Fallas como la vida, como el daño, como todo. Entonces lo primero que tenemos es el drop de piedras de Falla, estábamos que en Tormento 13 teníamos 2 piedras y un 25% de probabilidad de que te cayera la siguiente. Si seguimos esta progresión teníamos que en Tormento 14 sería un 31%, Tormento 15 un 38% y Tormento 16 un 44%. De manera que nos caían 2 piedras y la tercera más o menos una de cada 2 Fallas. Parece ser que eso ha sido mejorado. De mismo modo con los drops de los Guardianes teníamos 2 asegurados y un 90% de probabilidad de la tercera. Con esa progresión tendríamos que tener 3 y un 20% de probabilidad de un cuarto material. Pues parece ser que eso una vez más ha sido mejorado y, perdón, los órganos de los estos. Bueno, lo mismo. 10, 25, 50. Pues tendríamos que tendríamos 3 órganos y probabilidad de un cuarto órgano un 50%, ¿vale? Una de cada 2 veces que hiciéramos máquinas. ¿Y el tercero qué era? El otro que habían mejorado lo tenemos con la grid de Rift Case, los órganos y las máquinas. Sí, bueno, las propias máquinas. Como decía la máquina, lo mismo. Teníamos una probabilidad del 30% de tener una máquina adicional o del 20%, pues nos lo han mejorado. Teóricamente yo entiendo que lo que van a hacer va a ser números completos. Es decir, cada vez que tú hagas una falla de Tormento 16 tendrás 4 piedras. Molaría que tuviéramos un 100% de 4 piedras. Cada vez que hagamos un guardián vamos a tener yo creo que 4 órganos y 4 máquinas. Oye, pues si es así, guay. Vale, volvemos a las notas de parche. Tenemos. Aparte de eso, seguimos bajando y llegamos a los nerfeos, gente. Nerfeos brutales. Empezamos. Akan. Para quien no sepa qué es esto, el escudo de Akan, ahora mismo lo que tenemos será que la Akan's Lenienzo. Que es un Daibo de dos manos, un Mangual de dos manos. Lo que hacía era que cada vez que golpeabas a un enemigo originalmente te incrementaba el daño un 20%, ¿vale? Para la mecánica de escudo bendito. Lo subieron a un 100. Lo subieron a un 100, tú lo llevabas a un escudo, entonces golpeabas y si eras capaz de golpear a 80 enemigos, te metía 80 cargas, ¿vale? Porque el escudo rebota, se te subía el daño un 8000%. Esta mecánica estaba rota, ¿vale? Las cosas como son. La mecánica estaba rota y la mecánica estaba haciendo en temporada una 128 o 1500 de Paragon. Y en no temporada estaba haciendo una 138 con 7000 de Paragon o algo así. Pero 138 en solitario. La han nerfeado pero de una forma brutal. Bueno, no sé si se la han cargado pero le han bajado muchísimo el daño. Ha pasado de 75 a 100 a 30 a 35. A ver, os voy a hacer un cálculo rápido, ¿vale? Yo os digo que yo he llegado a acumular 80 cargas, pero hay gente que ha acumulado más. Voy a hacer el cálculo con 80 cargas. Con 80 cargas estamos hablando que solo este arma te incrementaba el daño un 8000% cuando tenías el 100. 8000%, ¿vale? Ahora, con 30 cargas, con 35 por carga, estamos hablando de que con 80 cargas, con 35% te incrementa el daño un 2800. El mismo ítem, las mismas cargas, la misma mecánica, la misma forma de jugar nos han bajado de 8000% de año a 2800. Un tercio del daño, ¿vale? Aproximadamente un tercio del daño. Nos acaban de quitar un 60% de efectividad a la build. Ser conscientes de que este nerfeo, el reino público de pruebas, sirve para eso, sirve para nerfear cosas que se ha ido de madre. Sigue habiendo buffos a la build, sigue habiendo cosas como por ejemplo el Jankabor que pasa de un 300 a un 400. Pero este año realmente no se notaba. El daño tú lo notabas aquí. Pasabas porque con 80 cargas originalmente, con el ítem original, con 80 cargas a 20% por carga, metías 1600. Ahora con un 35% vas a meter 2400. De 1600 a 1400 pues era una build muerda. No sé qué le va a pasar a esta build. Desde luego no va a estar como estaba porque le han bajado un tercio del daño. Le han bajado a un tercio del daño, pero bueno. Un nerf de la hostia. Viene el otro nerf, Chantodo. Gente, este nerf yo no me lo esperaba, la verdad que me sorprende bastante. Pero bueno, Chantodo yo no creo que estuviera rota. Estaba en 132 en una temporada, como 6 niveles por debajo de Starpack. Y en temporada estaba en 125 con 3000 de Paragon. No creo que estuviera roto. ¿Qué le han cambiado? Muy sencillo. Chantodo tenía un beneficio. El daño no se lo han tocado. Sigue teniendo 80.000% de daño frente a los 20.000 que tiene el parche actual. Lo que han cambiado ha sido que ahora mismo lo que hacía era que en función de las cargas que tú pillases de Chantodo y de las cargas que tú pillases de Vir aumentaba la velocidad de ataque, más ticks de Nova enviaba. Entonces podía soltar a lo mejor 5 ticks por segundo. Ahora han hecho que no haga eso. Ahora ya no va a emitir más ondas de destrucción por segundo. Lo que va a hacer va a ser que la velocidad te va a incrementar el daño de la Nova. ¿Vale? Originalmente lo que incrementaba era los ticks, el número de ondas. Ahora ya no. Ahora va a emitir solo una onda, pero esa onda va a hacer mucho más daño. ¿Es mejor? ¿Es peor? Hombre, pues depende. Si aplica efectos de impacto, es peor. Es peor porque nos han quitado 5 o 6 descargas. Esto es un nerf. Lo miremos como lo miremos, esto es un nerf. Pero también puede ser que generas una carga gráfica o cualquier motivo que hayan decidido bajarlo. Sí que es cierto que si, por ejemplo, la onda aplicaba probabilidad de golpe crítico, tener menos carga significa menos probabilidad de golpe crítico. Sí, vale, cuando te dé te va a hacer mucho más daño, pero te va a saltar menos a menudo. Bueno, esto ya es una cosa que tendremos que valorar a nivel práctico. Ya os digo que se encontraron una 132. El reino público de pruebas que dijeron que iban a abrir sobre una semana, por ahora sigue abierto. Yo entraré a probar alguno de estos cambios y a ver si se han cargado totalmente las builds o no. Esto es un nerf, ¿vale? Echan todos la segunda build nerfeada. Seguimos. Inarius. Inarius era una build que no habían tocado para nada. La han cambiado, le han metido un buffo. ¿Por qué? Porque esta temporada van a regalar Inarius con el Nigromante y no lo pillaban ni Peter. No lo pillaban ni Peter porque Inarius estaba muy por detrás de todos los demás. Teníamos a Conmillo Infernal con un multiplicador de 9000%. A Arachir con un multiplicador de 9000%. Teníamos a Marauder con un multiplicador de 60.000%. Teníamos a Esencia Profana con un multiplicador de 38.000%. Sete de la Tierra con 20.000%. O sea, Raycord con 35.000. Y llegaba el Nigromante y el bonus 6 le daba 3.750. ¿Pero qué puta mierda es esta? Claro, el Nigromante estaba en la mierda más absoluta. Pasa una cosa y es que con el cambio que le han hecho, ahora lo que va a hacer va a ser que el Conjunto 6 te va a crear un Tornado que va a seguir haciendo 1000% de daño. Que es una mierda. Pero todas las habilidades que utilicemos dentro del Tornado va a meter un 10.000%. Esto es bueno, esto es malo. Esto es multiplicar por 3 el daño al Nigromante y Inarius. ¿Se va a ver o no se va a ver? Hombre, a la hora de jugar Nigromante, esto va a estar muy cerca del L.O.N. L.O.N., legado de pesadillas, hace un 9.750, si no me equivoco. 750 por 13, 9.750. O sea, esto va a tener el mismo daño que una L.O.N., quizá un pelín más. Pero como es el set que te regalan, va a ser una cosa que podría llegar a ser competente. ¿Con qué se puede combinar? Principalmente con Guadaya. Vamos a tener un Nigromante de autoadaques que va a meter un de 1000% de daño. A mí es una mecánica que no me gusta. Creo que lo que le falla a Inarius no es el daño sino la supervivencia. Es una habilidad que le cuesta mucho eso de ahí porque tiene muy poquitas herramientas para reducirse el daño en sufrido. Sea como sea, pues le han multiplicado por 3 el daño a Inarius. A ver si eso lo saca del pozo. Seguimos y tenemos Sin Seekers. Vale, Sin Seekers no lo vais a reconocer porque es un ítem que no se ha usado nunca, jamás. Lo que han hecho ha sido que ahora este ítem, que lo que hacía era bajarle el coste al fuego rápido, al disparo rápido, que es una habilidad del Demon Hunter, ahora también va a incrementar su daño en 300%. Vale, voy a daros un poquito de contexto. Sin Seekers es esta aljaba. Una aljaba que no habéis visto nunca. No la habéis visto nunca porque no se usa. Esto lo que hace es que el Rapid Fire, que el ataque rápido, no gaste recurso al canalizar. Punto, no tiene más. Tú usas Rapid Fire y ya no gasta recurso. Incrementaba el daño en forma pasiva un 60%. Ya no es un 60%. Ahora es un 300% de máximo. Vale, cogemos una mecánica muerta de Demon Hunter, que de momento no le había afectado absolutamente nada a este parche. Y la cambiamos. Vale. Con eso no sale suficiente. Un 300% multiplicado es una basura. Hay que hacer algo más. Goyani, Assalter. Que dirás tú, ¿qué leches es Goyani, Assalter? Si esto no lo he oído yo en mi vida. Es esta ballesta. Lo mismo, una ballesta que no has visto en tu vida. Esta ballesta lo que hacía era que incrementaba el daño un 75% por cada medio segundo que canalizabas. Tenía hasta 4 cargas. Es decir, tú canalizabas 4 veces y te incrementaba un 280% el daño. Más o menos. 2,90% me parece. Vale, y tú decías, coño, pues 2,90% el daño es un multiplicador bastante meh. Ahí es donde entra esto. Ahora, el daño que hacía no es un 75%, sino que es un 100%. Y en vez de ser 4 cargas, son 30%. Oye, pues suena bastante mejor, ¿no? Ahora en lugar de incrementarme el daño un 280%, me vas a incrementar el daño un 3000%. ¿Acabas de multiplicar por 12 mi daño? ¿En serio? Es un poco bestia, ¿no? El multiplicador de daño. Vale, hemos metido un por 12 al daño aquí. Y hemos metido esto. Pero si sigo incrementando cada medio segundo una carga, voy a tener que estar canalizando 15 segundos para llegar al daño. No es viable. Los stack ganados de Goyana ahora se stackean mucho más rápido. Vale, en lugar de 15 segundos, ponte que los mismos 2 segundos, esta vez, ponme que 4 segundos. Voy a stackear las 30 cargas. Voy a tener un 3000% de daño. Y voy a tener un este. Bueno, a ver, tened presente que ese multiplicador de daño, por muy bruto que parezca, ahora mismo las sombreras de picas, creo que incrementa el daño un 600%. El canalizar del médico brujo, creo que incrementa el daño un 800%. O sea, esta canalizada va a incrementar el daño más que ninguna otra que yo conozca. De momento, yo creo que ese multiplicador parece muy bruto. ¿Con qué se puede combinar esto? Con Marauder, que tiene un multiplicador base de 60.000. Sobre todo si resultase que los centinelas lo clonan, cosa que dudo. Con esencia profana, se puede combinar con Natalia, pero el multiplicador de daño Natalia es un poco meh. Con Natalia Marauder, suponiendo que los centinelas lo clonen. Lo normal es que esto se juegue con Marauder. Yo creo que esto está pensado para ser jugado con Marauder. Te plantas los centinelas y empiezas a canalizar y haces pupa. Bueno, han metido una mecánica que hasta ahora no se jugaba. Esto ya lo hicieron hace 3 o 4 parches. Lo hicieron con la mecánica de abrojos del suelo. Metieron 3 o 4 ítems que potenciaba la mecánica de abrojos y no habéis visto usar nunca la mecánica de abrojos. Simplemente porque se hizo mal. Se hicieron mal los números y no daban. ¿Esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? Hombre, una canalizada en Tormento 13, lo normal es que no se use. Lo normal es que no se use porque en Tormento 13 o en Tormento 16 vas buscando dar un golpe, moverte. Dar un golpe, moverte. Vas buscando velocidad de movimiento. Eso no te lo va a aportar esto casi seguro. Pero en GR es otra historia. En GR si eres capaz de stackear y resulta que esto no te cuesta canalización, con lo cual puedes llevar una... una quila. Es una canalizada, con lo cual puedes llevar Gorgote Pesteza. Gorgote Pesteza nota de Guk. Y 3 o 4 cosas más, empieza a parecer una build decente. Esto le mete suficiente velocidad de ataque y si los multiplicadores son buenos y hay alguna runa decente, esto puede estar guay. Vale, vamos a volver a las notas de parche. Hemos metido una mecánica nueva para Necromancer, hemos metido una mecánica nueva para esto, para el Demon Hunter y hemos nerfeado las dos builds que estaban rotas. La verdad es que estaban rotas. Bugs Fixes. El Necromancer, el simulacro del Necromancer, ahora también se beneficia de la pieza 6 de Trashable. Me da igual. Cambia, Reaper Waps, Unshadows Mantle, Happy Improperly, Reverted. Vale, me parece correcto. Los Reaper Waps, creo que son los... Os los voy a mirar porque creo que son los... ¡Oh, qué cagada! Vale, cambio a los Brazales Segador y al Set de Sombras. Esto, si no lo estoy entiendo bien, había un error en estos dos ítems que era que los Brazales Segador, en lugar de tener un 30% de recuperación de recurso, tenían 100% y que las Adus Mantle, en lugar de tener el Set de Sombras, en lugar de tener un 60.000% de multiplicador de año en el conjunto 6, tenía un... En realidad en el 2.6.5 tiene 75. Y en el RPP salía un 60. Vale, pues estos dos son importantes. De hecho, este primero, si funciona, nos acaba de joder casi todas las mecánicas de Necromante que se habían impuesto en este reino público de pruebas. Así que lo tengo que revisar. Fixeado un error con el objetivo de Season Money in the Tank. Me da bastante igual. Fixeado un error de la Daga of Darts que no estaba incrementando el daño a los fetiches. O sea que la Daga of Darts, la Daga de Darts 2, no estaba funcionando. La probé una GR100 y me dio muy malos resultados. Si lo han reparado, tengo que volver a probar la Carnévil. Y he fixeado el ítem rosa, Iron Rose, rosa hierro, que hacía que cuando tú tirabas Blood Siphon, producía novas de sangre que no hacían daño. Lo estuve probando en 106-107 y las novas que yo lanzaba funcionaban y las que casteaba la rosa, no. Pues si esto ha cambiado, es probable que sea más interesante hacer el combo con la rosa. Bueno, esto me da otros 3, 4, 5, 10 vídeos para probar cosas. Gente, yo la verdad que os estoy subiendo ahora mismo 28 vídeos de todo lo que he probado en el reino público de pruebas. Habrá algunos que los publica a pesar de los cambios, como por ejemplo el del cruzado, porque quiero que veáis cómo está. Y luego, pues, revisaré los cambios, veré en qué estado se queda y ya está. Gente, espero que os haya servido de algo la explicación de los cambios. Ya no hay más. No hay más notas de parche. Tan pronto como se hagan más cambios, cierren el RPP o pase algo, os lo haré saber. Durante los próximos días os estaré publicando notas de parche y os estaré publicando vídeos de todo lo que he estado probando estos días en el reino público de pruebas. Un poquito más, un abrazo, nos vemos.